El Ritual Ancestral Comienza aquí Comienzan los preparativos Nuestras naciones Y pueblos ancestrales Agradece a la nata andino Y a nuestra madre tierra Pachamama Por los frutos recibidos Y a nuestra madre tierra Pachamama 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 ¿Quién se ha creído? Mejor, vayan a bailar. Fraternidad, wargatas. Fraternidad, wargatas, oxabamba. Solo somos uno. ¡Cabarada, ché! ¡Cabarada, ché! ¡Cabarada, ché! ¡Cabarada, ché! El intento no va más allá No me olvidas, dame tiempo El tiempo no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía El saberlo ya no servirá No me olvidas, que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Como unos minutos de chico Voy a hablar de tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo no puede funcionar Ponte en sila, pretendo olvidarte Mis amigos, y esta canción Porque sé que siempre, que siempre Está mal para yo ¡Soy de la canción! 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 ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Vai! ¡Juro regresaré! ¡Vai! ¡Juro me romperé! ¡Vai! Diste que me querías Pero no eres ¡Vai! ¡Vai! ¿Qué quieres acá? ¡Mira, mira! ¡Vai! Un rico ceremonial Costuro y filosofía El Pinky Ritual Freincaico Que se practica anualmente durante varios días Pinky Danza folclórica Donde vamos todos al encuentro Para mantener vida nuestras tradiciones ¡Tinkus! ¡Que vive el Tinkus! ¡Tú soy Tinkus! ¡Esta es la despedida De los Guarhatas! ¡Vai! 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 Unico, soy único, uno como el mar azul Y como yo, cualquier otro, si de gran viento aprendí A lo libre que debo ser, una aventura a mi vida Reír, bozar, bailar, cantar Soy de Guarjana, de Corintito, corazón vencido, vencido Unico, soy única, la reina, la más bella, bella Como las estrellas, y es que como yo En todo el mundo no hay otra Nací con corona, en cuna de oro, reina pura Y así voy Bailando con una serie fuerte Bella sin más Con la magia del encanto en mí Bailando con una serie fuerte Gracias por ver el video.